Toma, denuncia y polémica. Si ya una toma la ocupación de manera ilegal de tierras es un tema que genera tensión, imagínense si, la política está en el medio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Claro, y hay que explicar brevemente cómo fue la secuencia de las últimas horas en lo que respecta en el barrio Fisca Menucodos, o denominado también asentamiento argentino, como los vecinos así le colocaron un cartel en la calle Jujuy al fondo. Ayer al mediodía sabíamos que hubo un posible intento de desalojo por parte de la municipalidad y máquinas viales y demás. Lo concreto es que ayer al mediodía la municipalidad de General Roca se presentó en la justicia para realizar la denuncia penal en lo que respecta a esta usurpación. Pero también acusaron a Miriam Saig, quien es la delegada de Desarrollo Social de Nación en General Roca, por una instigación a la toma de este terreno. Los vecinos supuestamente presentaron audios de WhatsApp que tendrían entre esta mujer, entre la delegada y también entre los vecinos. Lo concreto es que esta mañana se presentó ella ante la justicia y después dio su versión de los hechos en una conferencia de prensa. Que en realidad yo no instigué a ninguna toma. La toma se había producido la semana pasada, ellos habían hecho el desalojo con el grupo COER. Nosotros hace mucho tiempo que, bueno, desde que asumí que estamos trabajando con lo que se llama la toma Fiskemenuco. Que en realidad hay más de 1.200 familias que viven en situación extremadamente precaria. Nosotros nos enteramos allí, como les contaba, fuimos ese día, que fue el martes. El día martes. El día martes de recorrida, estuvimos en varios barrios, fuimos a ese, convocados por un vecino, y allí se acerca toda la gente que habían tomado la semana anterior y que el municipio había desalojado con el grupo COER. En realidad esa tierra, ese pedazo, esa franja que está en el medio del barrio Fiskemenuco, es un basural. Y la idea era evitar una situación de ilegalidad como es una toma, pero sí generar algún tipo de canal de diálogo que permitiera llegar a algún tipo de solución. Y en segundo término, de que nosotros no los íbamos a acompañar en una ocupación ilegal de tierras porque era la comisión de un delito y nosotros no participábamos de ese tipo de actividad. Es cierto eso que se dice desde el municipio. Lo que pasa es que al presentar un audio cortado, se puede llegar a malinterpretar. Pero yo tengo todos los audios, hoy los presentamos en la justicia. Lo que hago como psicóloga social es decirle, ustedes tienen que estar compactos, tienen que juntarse, vayan y hablen, está bien lo que les dice la municipalidad, vayan a anotarse al banco de tierras y una vez que vean que están unidos, eso les pido, y expliquen que quieren pagar la tierra. Varias veces se lo digo en los audios. Nosotros estamos con ellos en el sentido de decirles, estén unidos, luchen por esto, pidan que se mensure el terreno, otra cosa no podemos hacer porque ese terreno es de la municipalidad. La crítica de la presencia de Capossi me parece innecesaria. Capossi también se presentó ahí para conocer que hay otra roca. La verdad es que lo que pasa generalmente es que uno conoce la roca linda que es la del centro y cuando comienza a conocer la periferia se da cuenta que hay miseria, que hay marginalidad y que esto no es estacional o circunstancial sino que es estructural. Y viene de políticas de 30, 40 años que se vienen implementando, que generan bolsones de pobreza y esta marginalidad profunda que no encuentra salida.